Centro Dermatológico Dermahylin presenta Bueno, vámonos, ¿Qué les parece con la doctora Verónica Patriz Herrera, dermatóloga militar, que ya está lista y preparada con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Adelante, la vemos, la escuchamos, bienvenida, doctora. Muchas gracias, Ceci, bien, gracias por la invitación, un gusto estar aquí como siempre. Vámonos con el tema, ¿Qué le parece un tema muy interesante para nuestro público? Sí, vamos a hablar ahora del rejuvenecimiento de la piel y de una tecnología muy importante para lograr mejorar la calidad de la piel y efectos en cuanto al rejuvenecimiento, que cuando nosotros envejecemos empieza a ver cambios en la producción natural, hacer diferentes cosas clínicas que apreciamos como cambios de coloración, por ejemplo, pero sobre todo la temida flacidez de la piel, cuando empezamos a ver cómo se pierde la hidratación y la elasticidad de forma natural por los cambios de la edad. En este caso, vamos a hablar de Ultherapy. Ultherapy es un ultrasonido microfocalizado, es una marca registrada que tiene aprobación por la FDA y por las autoridades sanitarias en nuestro país, por ser el tratamiento único con aprobación para hacer un lifting no quirúrgico o un tensamiento de la piel de manera no quirúrgica, es decir, todo se hace a través del transductor y de este aparato por personal capacitado que realiza esta sesión de tratamiento. ¿Qué vamos a lograr cuando se deposita esta energía directamente en la piel? Bueno, vamos a lograr que estos puntos de calor o de coagulación lleven a cabo un proceso que se conoce como desnaturalización del colágeno viejo o del colágeno envejecido para que se forme colágeno nuevo. El colágeno es la proteína de la juventud. Cuando tenemos colágeno nuevo también vemos una piel más joven, vemos una piel con características de mayor hidratación, mayor elasticidad, mejora la placidez de la piel. Entre los 20, 25, 30 años empezamos a notar apenas la placidez, pero ya después de los 40 esta placidez es evidente. Depende mucho de los cambios de cada persona, por eso es importante realizar una valoración antes de decidir cuál es el protocolo ideal. Con este tratamiento vamos a ver resultados después de tres meses. Así podemos ver en las fotografías que estos resultados son 90 días después. Se puede aplicar en toda la piel del rostro para el levantamiento de las cejas, se puede aplicar también para mejorar la placidez de las mejillas, de la cara, de la famosísima papada, el cuello, también se puede utilizar en el escote y por supuesto hay que hacer una valoración médica para ver si somos candidatos a este tratamiento, pero también qué protocolo necesitamos. Recordemos que con Ultherapy tenemos la certeza y la seguridad de que estamos ante un tratamiento con aprobación por las autoridades sanitarias, no sólo a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial. Es un tratamiento muy conocido, con un alto prestigio, pero sobre todo con una calidad incomparable. Y bueno, los invitamos a que sean valorados por nuestro staff, porque en este mes, Ceci, quiero comentarte que nuestro staff médico capacitado en Dermahalen tendrá valoraciones sin costo para Ultherapy porque tenemos algunas promociones muy interesantes y por supuesto los invitamos a que agenden una cita de valoración sin costo con nuestros médicos certificados en este tratamiento. Perfecto. ¿A dónde se tienen que dirigir? ¿Dónde la seguimos? Sí, pueden contactarnos por Instagram en Dermahalen o en Dermahalena, envíenos un mensaje directo. Les voy a dar también el número al que nos pueden marcar, que no me lo sé de memoria. Pero que normalmente lo ponemos en pantalla, que es el número, o nos pueden mandar también un mensaje por WhatsApp al treinta y tres treinta y uno veinticinco diez setenta y siete. Y la clave es que nos digan que tiene la valoración de Ultherapy sin costo en el mes de julio y que lo vio y que lo escuchó en Arriba Corazones. Correcto. Muchas gracias mi muñeca, cuídese mucho, felicidades, gracias por recibirnos. Igualmente, Ceci, un gusto. Saludos a todo su personal. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Centro Dermatológico Dermahalen presentó